¡Calla suya! 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 A la ciudad de San Oriente de los Canarias de San Oriente desde el año 1969 fuese nuestra reunión ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, José! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 Ahí está la medida de los tinkus, la danza del encuentro. La sangre derramada será la ofrenda de la Pachamama. ¡Gracias! 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 ¡Ahí están las tinkus! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!